Oye, ¿me das tu número? Diga. Soy Stacy del voleibol. Oye, ahora no puedo hablar. Habla, no pasa nada. Solo estás en medio de una investigación por asesinar. Cállate. ¿Puedo llamarte luego? ¿Sales con alguien? Sí, así es. Si pudieras tener cualquier cosa, ¿qué elegirías? ¿Con qué sueñas? Una casa, un perro, una mujer a la que quiero y que me quiero. Yo también. Un segundo, esto de las parejas de hecho es algo nuevo. Me gusta la idea de que seas una mujer mantenida. ¿Qué te pasa? No lo sé, me ha dado un tirón. ¿Iras al médico? Sí. Soy la inspectora Laurel Hester. He trabajado 23 años en el departamento de Ocean County. Hace poco me han diagnosticado un cáncer de pulmón en fase 4. Cuando mis colegas heterosexuales mueren, las pensiones las reciben sus esposas. Pero como mi pareja es una mujer, no tengo derecho a ello. En toda mi carrera nunca he pedido un tratamiento especial. Solo pido igualdad. Esta situación realmente nos angustia, pero debemos rechazar su solicitud. Es un fallo intolerable. A la próxima reunión nos presentaremos con 100 manifestantes. Radicales y un montón de raritos. No convencerán a esos tipos. Yo no soy un radical, soy un judío homosexual de Nueva Jersey. ¿Y tú, corazón? Yo soy un poliblanco, heterosexual, exprotestante y ateo. ¿Te parece bien, corazón? Ya lo creo, eso me pone. Me preocupa Stacy, ha soportado tanto y es tan joven. ¡Te quiero! No es justo. No lo es. No sé qué decirles sobre nuestra casa, solo que me gustaría aconsejarla para recordar cuánto nos queríamos. Si dicen que sí, el dinero de mis impuestos va a parar a su novia. Sí, si mueres tú, irá a parar a tu mujer. Sí, pero es mi mujer. A ver, si tú y yo nos casamos mañana, yo recibiré tus prestaciones. ¿Te estás declarando? Dios mío. Se aferra a una postura perdedora por sus creencias personales. Es la ocasión de cambiar el mundo. Justicia para todos. Lo único que me importa es que se haga justicia con la mujer que amo. Estadual. 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 Estadual.